¡Hola, niños! Buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo tema. Hoy tenemos un nuevo tema. Por favor, presten atención. Aquí tenemos esto. Vamos a ver. Espera, por favor, espera. Así. Quiero que presten atención. ¿Sí? Por favor, vean las fotos. Aquí tenemos algunas fotos. ¿Sí? ¿Pueden ver todos? Observamos las imágenes. ¿Qué puedes ver? Tenemos una, dos fotos, tres fotos, y cuatro fotos. ¿Sí? ¿Sí? A ver, tenemos aquí algunas imágenes. Tenemos, por ejemplo, tenemos una pelota. Ok, tenemos a bowl, una pelota. ¿Sí? En a box. A bowl. ¡Buenos días, profesor! Hola, buenas tardes. ¿Sí? Ok. Entonces, les decía. A ver. Tenemos a bowl. Tenemos una pelotita. Bowl. En a box. Una caja. Bowl en box. Ok, miremos. A ver cómo está la pelotita por aquí. The bowl. Aquí tenemos una pelotita sobre la caja. Ok. ¿Qué es esto? Aquí tenemos una más. Ahora, where is the bowl? ¿Dónde estará la pelotita? A ver, pueden ver en las imágenes. Yes, can you see? Ahora, ¿dónde estará la pelotita? ¿Está arriba de la caja? ¿Sobre la caja? No. Ahora está dentro de la caja. Ok. Atención. We have another one. Aquí ahora, where is the bowl? ¿Dónde está la pelotita? Can you see? Yes. ¿Pueden ver por ahí? A ver, vamos a ver. Another one. Y ahora, where is the bowl? ¿Dónde está la pelotita? Ok. Pueden ver. En cada imagen, tenemos a bowl, una pelota, and a box. Y una caja. Pero, en cada imagen, la pelotita no está en la misma posición. Yes. Está en diferente posición, en diferente lugar. Ok. So, today, el día de hoy, we are going to talk about, vamos a hablar sobre prepositions of place. Prepositions of place. Las preposiciones del lugar. Ok. Vamos a aprender a decir en qué lugar nos encontramos o en qué lugar se encuentra algún objeto. Ya sea, quizás, sobre algún lugar, debajo, al lado derecho, al lado izquierdo, adelante, atrás. Ok. Esto es lo que vamos a aprender al día de hoy. Prepositions of place. Yes. And you have the question. Tenemos la pregunta, la primera pregunta. Where is the bowl? Where is the bowl? ¿Dónde está la pelota? Vamos a descubrirlo. Pay attention. Here. Number one. Look at the picture. Tenemos aquí, the bowl and the box. Tenemos la pelotita y la caja. Where is the bowl? A ver. Yesi, where is the bowl? ¿Dónde está la pelotita? Can you see? Puedes ver ahí en la imagen. Where is the bowl? Yesi. Activamos el micrófono. Yes. Ok. Where is the bowl, Yesi? ¿Dónde está la pelotita? Encima. O sea... Está encima, encima de la caja. Ok. La pelotita está encima de la caja. Very good. Ok. Entonces, how do you say? ¿Cómo decimos? On. Yes. Very good. Yesi. Excellent. Entonces, ¿cómo decimos que la pelotita está sobre o encima de la caja? Pay attention, everybody, please. We will have... The bowl, la pelotita, the bowl, is... Está sobre la caja. ¿Cómo decimos? Is... On the box. On the box. Entonces, ¿cómo decimos sobre o encima? Decimos... On. Ok. Everybody, please repeat after me. On. On. Ok. Tal cual como lo escribimos, de la misma forma lo decimos. On. On. Entonces, en este caso, the bowl, la pelotita, is... On the box. Está sobre la caja. On the box. Ok. Number two. Here we have another one. Pay attention. And now. Where is the bowl? ¿Dónde estará la pelotita? Where is the bowl? Tenemos la pelotita y tenemos una cajita, the box. The bowl is... A ver, vamos a ver por aquí. Aquí le hacemos la pregunta. The bowl is... A ver, por aquí está Aileen. Where is the bowl, Aileen? A ver, dime dónde se encuentra la pelotita. A ver, mira en la imagen. Where is the bowl? In. Ok. Está sobre, adentro, a un costadito, detrás, o... ¿En qué parte de la caja? Adentro. Adentro de la caja. Ok. Entonces, ¿cómo decimos adentro? Pay attention. We say like this. The bowl... Congratulations. The bowl is... In the box. In the box. Ok. So, we say... In. In. Ok. Ok. Entonces, cuando queremos decir que algo está adentro de algún lugar, decimos... In. In. Ok. ¿La anterior cuál era? Sobre... On. Y adentro decimos... In. In. Ok. The bowl is... In the box. La pelota está... En la caja. The bowl is... In the box. Ok. Entonces, ya tenemos dos. Tenemos... On. In. On. In. Ok. Ok. Pay attention. Number three. We have another one. Now. Look at the picture. Where is the bowl? ¿Para dónde estará la pelotita? Where is the bowl? Ok. Look at the picture. We have this. The bowl is... Ok. A ver. Y esto es para... Aydemir and Marichel. ¿En qué parte de la caja está la pelotita? Aydemir and Marichel. For you both. Ok. Aydemir, Marichel. Where is the bowl? ¿En qué lado está la pelotita? Ya... Este... Ya vimos que estaba arriba. Estaba adentro. Y ahora... Where is the bowl? Encendemos el micrófono. Yes. Presionamos en el micrófono para que... Abajo. Abajo. Ok. Está debajo de la caja. Yes. Debajo de la caja. Entonces, ¿cómo decimos debajo de la caja? Féjate. Listen. Listen to me. The bowl... Then listen. Ok. The bowl is... Under... Under... The box. Under the box. Debajo de la... Caja. Entonces decimos... The bowl is... Under... The box. Under... Everybody please. Under... Under... Yes. A ver ustedes. Under... Under... Excellent. Entonces cuando queremos decir que algún objeto o quizás una persona o un animalito o alguien está debajo de algo, decimos... Under... Ok. Under... Como en el caso de la pelotita. Under... The bowl is... Under... The box. Excellent. Number four. Now... Where is the bowl? ¿Dónde estará la pelotita? Look at the picture. Where is the bowl? Tenemos la pelotita y tenemos la cajita. The bowl in the box. Ok. And this is for... A ver qué me falta por aquí. Seguimos con... The next is... Adrián. Adrián. Where is the bowl? A ver, miramos la imagen. A ver, look at the picture. ¿Dónde ves que está la pelotita? A ver, con respecto a la cajita. Sexto. 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 Ok. Ya. ¿Pero dónde está? ¿Está sobre la caja? ¿Dentro de la caja? ¿A un costado? ¿A un lado? ¿A un lado? A un lado. A un lado. Ok. Entonces, vamos a aprender a decir que la pelota está al lado de la caja. Listen to me. The bowl is... Ok. The bowl is next to the box. The bowl is next to... Ok. A un ladito. Next to the box. Entonces, decimos... Next to. Next to. Ok. The bowl is next to the box. Cuando queremos decir que algún objeto o alguien está a un lado de otro objeto o de algún lugar, decimos... Next to. Ok. Next to. Ya sea a la derecha o a la izquierda. Al lado. Por el lado derecho o por el lado izquierdo. Ok. The bowl is next to the box. Next to the box. La pelota está al lado de la caja. Next to. Remember. Entonces, ya tenemos hasta ahora... Tenemos... On. Tenemos... In. Under, debajo. And... Next to. Next to. Remember. Next to. Ahora, vamos con una más. Number five. Where. Where is the bowl? Ahora, where is the bowl? Look at the picture. Ahora, ¿dónde estará la pelotita? The bowl is... A ver, miramos. Estará al frente, al costado, a un lado. Atrás, adelante. A ver. This is four. ¿Quién me faltó? Emily Ríos. Seguimos en orden. Emily Ríos. Where is the bowl, Emily? Adelante. Adelante. Ok. Entonces, vamos a decir, la pelota está adelante de la caja. The bowl is... ¿Cómo diremos adelante? Look at the picture. Ok. Is... In front of... In front of... The box. La pelota está al frente o adelante de la caja. In front of... In front of... A ver, todos ahí en casita, repiten conmigo. Repeat after me. In front of... In front of... The bowl is... In front of the box. La pelota está delante de la caja. In front of... Entonces, ya tenemos... Five. Tenemos... On... In... Under... ¿Qué más tenemos por aquí? Under... Next to... And... In front of... Five. Propositions of place. Ok. Tenemos cinco preposiciones de lugar. In front of... Al frente o adelante de un objeto. Ok. Y por aquí tenemos uno más. A ver, un hito más. Now... Where is the bowl? Si hace ratito lo tuvimos adelante o al frente de la caja, ahora, ¿dónde estará la pelotita? Look at the picture. And this is for... A ver, este va a ser para... A ver si me quedé. Angie Cristel. Angie. Where is the bowl? The bowl. Ahora, ¿dónde estará la pelotita? The bowl. The bowl. Where is the bowl, Angie? Si hace ratito lo tuvimos in front of. Adelante. Ahora, ¿dónde lo tenemos? A... Angie? Atrás. 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 Very good. Ok. Entonces, la pelotita ahora está detrás de la caja o atrás de la caja. And we say like this. The bowl is behind the box. Behind the box. The bowl is behind, behind the box. La pelota está detrás de la caja. Behind. Entonces, todos ahí conmigo. Behind. Behind. A ver, vamos a ver si todos están repitiendo. Behind. Yes. Recuerden que los estoy observando aquí por las camaritas. Behind. Excellent. Entonces, decimos... The bowl is behind the box. La pelota está detrás de la caja. So, we're going to make a summary. Ok. Vamos a... Vamos a hacer un resumen. A ver. Ahora. Hemos aprendido six prepositions of place. Ok. Tenemos seis preposiciones de lugar. La primera tenemos under, debajo. Number two. On, sobre. Number three. In. In. Adentro. Number four. In front of. Al frente o adelante de. ¿Qué más tenemos por aquí? We have another one. Ok. We have behind. Atrás. And next to. Al lado. Ya sea a la derecha o a la izquierda. Ok. Nuevamente. Tenemos. Debajo. How do you say debajo? Under. Under. Ahí lo pueden ver al lado izquierdo. Under. Debajo o abajo. Under. Ahora. Lo contrario. Arriba o sobre. Encima de. Decimos. On. On. Ok. Y ahora la pelotita. ¿Dónde está? Where is the ball? Está adentro de la caja. Decimos. In. In. Ok. Good. Ahora. La pelota. Está al frente de la caja. In front. Of. In front. Of. Ok. Good. Ahora. Detrás de la caja. Atrás de la caja. Decimos. Behind. Behind. Yes. Y finalmente. Al lado. Ya sea a la derecha o a la izquierda. We say. Next. To. Next. To. Ok. Excellent. Entonces ya tenemos aquí. Six prepositions. Of place. Tenemos seis preposiciones del lugar. Under. On. In. 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 In front. Behind. En. Next. To. Ok. Al lado. Ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Ahora vamos a ver quién me ha prestado atención y quién recuerda las seis preposiciones del lugar que tenemos aquí. Ok. Tenemos. Under. On. In. 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 La primera hojita también lo tienen ahí por si es que se les olvida. Pero vamos a ver quién está. Está atento. Let's start. Vamos a empezar. Ok. Where's the ball. Pay attention look at the ball. Miren la pelotita. Dónde está. Where's the ball. Ok. Where's the ball. The ball is. A ver. Dónde está la pelotita. Con respecto a la casita. The house. Dónde está la pelotita. A ver quién me lo dice. Estará. In front of the house. in the house behind the house on the house sobre estará next to or under the house a ver quién me lo dice pero vamos a ver quién sigue a ver the question is for a ver en quién me quedé me quedé so please pay attention ya pregunté a drian a él y ok flavia flavia this is for you where's the ball dónde está la pelotita flavia estará in front of the house next to the house behind under in or on the house the ball is la vía la vía in front of in behind next to next to a ver vamos a ver next to dice flavia vamos a ver si es correcto correct flavia excellent the ball is next to the house la pelotita está al lado de la casa congratulations flavia excellent next to the ball is next to the house a ver unito más a ver another one pay attention where's the ball look at the ball miren a ver a dónde va la pelotita where is the ball okay the ball is the box a ver en qué en qué lugar de la cajita estará la pelotita the ball is a ver y esto es para ver vamos a seguir en orden que preguntamos a flavia yes samantha dice por samantha estamos en orden samantha where is the ball a ver mira ve en qué parte de la cajita está la pelota the ball is in front of in behind on next to or under the box samantha cuál será la respuesta correcta samantha on a ver vamos a ver dice que está on the box the answer is correct very good samantha the ball is on the box está sobre la caja congratulations samantha excellent the next one a ver tenemos una más por aquí a ver where's the ball dónde está la pelota look at the ball oh dónde se metió la pelotita a ver where's the ball the ball is okay será in front of the house in the house behind the house on next to or under the house and this is for christian christian where is the ball Rocky's the ball and this on the player is good and he is going to turn off in behind on next to or behind next to or under the house in 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 the house behind 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 yes we are going to travel behind because christian and the answer is correct very good christian excellent The ball is behind the house. Está detrás de la casa. Congratulations. Behind. The ball is behind. Behind. Excellent. The next one. Uno más por aquí. A ver. Where's the ball? ¿Tocan the ball? A ver a dónde va la pelotita. The ball is... Ajá. Ahora, lo contrario. The ball is in front of the house, in the house, behind, on, next to, or under the house. And this is for... A ver, este es para... ¿Qué me faltó? Melanie. Melanie, where is the ball? In front. In front of. In front of. A ver, vamos a ver. The ball is in front of the house. Very good, Melanie. Congratulations. Excellent. The ball is in front of the house. La pelota está al frente de la casa. Congratulations. Good. Another one. Por aquí una más. Where's the ball? Ahora, ¿dónde está la pelotita? Look at the ball. Ajá. ¿Ya la vieron dónde está? Ok. The ball is in front of the house, in the house, behind the house, on, next to, or under the house. A ver, aquí me faltó... Aquí me faltó preguntar. So, wait, please. A ver, ahora, where is the ball? Angelique, where is the ball? Angelique, look at the picture. Where is the ball? Angelique, wait, please. Angelique. Teacher? Where is the ball? ¿Dónde está la pelotita? Look at the picture. Where is the ball? Where is the ball, Angelique? Angelique, si me oyes, Angelique. ¿Activamos el micrófono? ¿No te oigo, Angelique? A ver, miramos la imagen. Ok. The ball is in front of the house, in the house, behind, on, next to, or under the house. Me acabo de conectar, teacher. Uy, ya, a ver, vamos a pedirle ayuda. A ver, pedimos ayuda a Miquel. A ver, Miquel, ayúdale a Angelique. Angelique recibe ese conductor. A ver, ¿dónde estará la pelotita con respecto a la casa? ¿Estará in front of the house, in the house, behind the house, on, next to, or under the house? Miquela. Am. Am. Under, ¿debajo? Under. In, diré. In, ahora vamos a ver. And the answer is... Correct, very good, Miquela. The ball is in the house. La pelota está adentro de la casa. The ball is in the house. Correct. Excellent. Another one. Por aquí tenemos uno más. A ver, where's the ball? Look at the ball. A ver, miren, miren, miren dónde va la pelotita. Ajá. Ahí lo tenemos. A ver. The ball is... Winnie. A ver, ¿en qué lado de Winnie, de Winnie Poo está? De losito Poo. Estará in front of Winnie, in Winnie, behind, on, next to, or under Winnie. ¿En qué lado del osito estará? A ver, y esto es para Panaypho. Tiago Panaypho, encendemos el micrófono y la cámara. Tiago Panaypho. Where is the ball? A ver, tenemos. In front of... In. Under. A ver, vamos a ver. The answer is... Correct. Very good, Tiago Panaypho. The ball is under. Está debajo de qué? The Winnie is under Winnie. Congratulations, Tiago. Excellent. Let's continue. A ver, seguimos por aquí. Uno más. Presten atención que estamos... Está cambiando el orden. ¿Ok? Another one. Ahora. Where is the ball? Look at the ball. Ajá. Tenemos the ball and the chair. Tenemos y la silla también. La pelotita y la silla. Where is the ball? And this is for... Aquí me faltó. A ver, vamos a ver si me faltó por aquí. Adrián, Aileen. Ya están, ya están, everybody. And this is for... Ok. Hacemos una segunda ronda. Creo que ya salieron todos. Yes. Empezamos nuevamente. Jesse. Where is the ball, Jesse? The ball is... Jesse. A ver... On the chair. Vamos a ver. The ball is... On the chair. Very good, Jesse. Excellent. The ball is on the chair. Good. Another one. Una más. Ahora. Where is the ball? Look at the picture. Miren, a ver a dónde va la pelotita. The ball is... Here we have. Ok. The ball is... The box. In front of the box. In, behind, on, next to, or under the box. And this is for... A ver, esto es para... Seguimos con... Emilio Ríos. Where is the ball? Next to... Next to... Next to... Ah, sí. ¿A un lado de la caja? ¿A un costadito? Yes? Ay, qué rico. ¿En qué lado de la caja estará? In front of... In, behind, on, next to, or under the box. ¿Emily? A ver, miramos la imagen. ¿En qué lado de la cajita estará la pelota? In, in, in. In. A ver, ahí le ayudo, mamita. Vamos a ver. Si está in. Correct. Very good. Excellent. Yes. The ball is in the box. La pelota está en la caja. Dentro de la caja. Congratulations. Excellent. In the box. Another one. And where's the ball? Look at the picture. ¿Dónde está la pelotita ahora? Okay. Can you see? Ahora, where is the ball? The ball is in front of the box, in the box, behind, on, next to, or under the box. And this is for Aileen. Where is the ball, Aileen? Miramos, a ver, en la imagen, ahí pueden guiarse, van a ayudarse con su primera hojita también. ¿De dónde estará la pelotita? A ver, miramos la caja y la pelota. The ball is? Abajo. Okay. And how do you say abajo? ¿Cómo decimos abajo? Remember. A ver, mira en tu hojita, la primera hojita. Aileen. Under. Under. A ver, vamos a ver. And the answer is? Correct. Very good. The ball is under the box. The ball is under the box. Okay. Very good, Aileen. Congratulations. A ver, una más, una más. A ver, vamos a ver quién le toca a este de aquí. And this is for, a ver, ¿qué me faltó preguntarle? Look at the picture. Where is the ball? Ajá. Very good. Ahora, esto es para, aquí me faltó. Melanie. Where is the ball? A ver, tenemos la pelotita y tenemos el tree. El árbol. A ver, ¿en qué lado del árbol estará la pelotita? Estará in front of, in, behind, on, next to, or under the tree. ¿En qué lado del árbol estará la pelotita? In front of, in, behind, on, next to, or under the tree. ¿En front of, in, behind, on, next to, or under the tree? ¿Dónde está? In front of, in, behind, on, next to, or under the tree. Melanie. Melanie, ¿en qué lado del árbol está? Está la pelota. Está al frente, atrás, a un costado. El costado. ¡En frente, en frente! How do you say al frente? ¿Cómo decimos al frente? In front of, in, behind, on the tree. In front of. In front of. Ok, vamos a ver. Correct. Very good, Melanie. The ball is in front of the tree. Está al frente del árbol. Congratulations. Ahora ya casi terminamos. A ver, una más. Where's the ball? Ahora, ¿dónde se va la pelotita? Look at the ball. Ajá. Ahora, tenemos the ball and the chair. La pelota y la silla. Ahora, ¿en dónde estará la pelotita? Look at the picture. Cristian, where's the ball? In front of, behind, on, next to, or under the chair. Cristian. Ya está estrenado el audio. Está estando. In front of. Mira. Behind, on, next to, or under. Cristian. Yes, Cristian. Under. Under. A ver, vamos a ver. Under, dice Cristian. And the answer is. Correct. Very good, Cristian. The ball is under the chair. La pelota está debajo de la silla. Under the chair. Congratulations. Good. Una más. A ver. Ahora es el turno de Adrián. Adrián, where is the ball? Look at the picture. Ahora, ¿dónde está la pelotita? The ball is in front of the tree, in the tree, behind the tree, on, next to, or under the tree. ¿En qué lado del árbol estará la pelotita? A ver, miramos la imagen, Adrián. OK. Adrián, where is the ball? Behind. Behind. Behind, dice Adrián. Vamos a ver. Behind. Correct. Very good, Adrián. The ball is behind, behind the tree. Está detrás del árbol, behind, behind, excellent. Y por acá creo que tenemos uno más. A ver. Ahora, where is the ball? Pay attention. Where is the ball? A ver, vamos a ver. Where is the ball? Look at the picture, OK? Ahora, ¿en qué posición del arbolito estará la pelota, OK? The ball is in front of, in, behind, on, next to, or under the tree. A ver, miramos todos en la imagen. ¿En qué posición estará la pelotita? Y ahora le toca a Miquela. Where is the ball, Miquela? Con respecto al arbolito, the tree. The ball is? In front of. In front of? ¿Al frente? In front of? Sí. A ver, vamos a ver. No, it's not in front of. No, no está al frente. Mira bien, mira la imagen. Look at the picture. A ver, ¿en qué lado está? ¿Está al frente? ¿En front of? No. Next to. Next to. A ver, vamos a ver next to. Congratulations. Excellent, Miquela. Next to. The ball is next to the tree. El árbol está al lado de... Sorry, la pelota está al lado del árbol. Congratulations. Y creo que este es el último. Oh, yes. Congratulations. This is the last one. OK? Entonces, todos sacamos nuestra primera hojita. Ahí tenemos todos la misma hojita. Vamos a sacar nuestra primera hojita para ver. OK? Tenemos exactamente lo mismo. Pero ahora, en vez de una pelotita de ball, tenemos a cat. OK? We have a cat. Tenemos aquí, the cat is in the box. Está dentro de la caja. The cat is on the box. Está sobre la caja. Under the box. Debajo. In front of. Al frente. Behind. Atrás. And finally. Next to. Al lado de. OK? Entonces, aquí tenemos the six prepositions of place. Tenemos las seis preposiciones del lugar que hemos aprendido. In. On. Under. In front of. Behind. And next to. Lo que vamos a hacer en primer lugar es, ya saben, color the pictures. OK? Color the pictures. The cat in the box. Vamos a pintar las imágenes. Tenemos el gatito. Y las cajitas. OK? Porque están en blanco y negro. Entonces, everybody, please. Color the pictures. Y cuando terminamos. OK? Cuando terminamos de colorear, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver. En la parte de abajo tenemos lo mismo que hemos hecho anteriormente. Tenemos unas imágenes. OK? Pero en este caso ahora con un perrito. A dog. Van a poner en qué posición. En qué lugar. En what place. Se encuentra el perrito. Sí. In. On. Under. Behind. Next to. Or in front of. Lo escribimos también ahí en la parte de abajita en la línea. Ahí vemos la imagen y la escribimos. OK? Entonces, tenemos tres minutitos para hacer esto. Color the picture. And complete the sentences. Pintamos las imágenes. Y completamos estas seis oraciones. Está muy sencillo. Nada más. Color the pictures. Y luego nos guiamos de la parte de arriba. Para completar las oraciones. Nada más poniendo cualquiera de las seis preposiciones del lugar. In. On. Under. Behind. Next to. Or in front of. OK? Solo tenemos seis. Entonces, primero. Color the pictures. And then complete the sentences. Y luego completamos las oraciones. Yes? Entonces, nada más hacemos eso. A ver. Tiago, are you there? Tiago, pan iPhone o TVO. Tienes que tener su camarita, ya saben, para poder ver que estén trabajando ahí. Everybody. Yes? Entonces, nada más hacemos eso. Color the pictures. Tenemos ahí las seis preposiciones. And then complete the sentences. Y luego completamos las seis oraciones. Entonces, nada más vamos a escribir in, adentro, on, sobre o encima, under, debajo, next to, a un lado, in front of, al frente, behind, atrás. ¿Y qué más me faltó? Me faltó uno por ahí, creo. En, under, debajo, creo que sería la origen. OK? Entonces, nada más hacemos eso. Color the pictures and complete the sentences. Emily Rios, finish? Yes? Yes? Rios? Finish the chair. OK, very good, Emily. Esperamos que vayan terminando los demás. Dos minutitos más para terminar. Excelente. Puedes ir pegando tu hojita a tu cuaderno, Emily Rios. Lo pegamos en el cuaderno para que no se malogre. Yes? Al igual que Emily, vamos terminando los demás. Eso está muy sencillo. Nada más color the pictures and complete the sentences. Completamos las seis oraciones. Six sentences. OK? Poniendo in, on, under, next to, behind, or in, front of. OK? Solo es eso. Entonces, completamos lo de ahí. Yes? A ver, por aquí están. Yesi, Adrián, Emily, Angie, Christian, Samantha, Melanie, Angelique, Tiago, Aydemir, Marichel, Aileen, Miquela. So we are 14, somos 14. Ustedes saben, color the pictures and complete the sentences. Recuerden que las hojitas tienen que estar pintaditas. Porque eso también es parte del trabajo color the pictures. A ver. Adrián, where is the dog? On, on, on me dijiste? On. Very good, Adrián. Entonces todos ponemos ahí. Vamos a escribir aquí. En la primera versión pondremos on. Like this. Todos van a poner ahí on. Excellent. Very good, Adrián. Thank you. Aileen, number two. Where is the dog? Number two, al lado derecho. A ver, number two. Where is the dog? The dog is, Aileen. Number two. The dog is. Al lado derecho, number two. El número dos, ahí está. Number two. The dog is. Teacher. Aileen. El número dos dice. Aileen, number two. Aileen dice in. Vamos a ver. The dog is in. Very good, Aileen. The dog is in the box. Excellent. Quería cabello, Jesse. Very good, Jesse. Yes. Estamos haciendo las preguntas uno por uno para ver, para corregir. Yes. Very good, Jesse. Number three, Jesse. Número tres. Where is the dog? The dog is. Jesse, number three. The dog is. ¿El micrófono oye así? The dog is. Next to. Next to. Congratulations. Yes. Next to the table. Excellent. Number four. Number four is for. A ver qué me falta. Angie Cristel. Number four. Angie. Where is the dog? Miramos la imagen. Number four. The dog is. Angie. Under. Under. Correct. The dog is under the table. Very good. Angie Cristel. Excellent. Number five. Flavia. Where is the dog, Flavia? ¿Cuál nos falta? A ver, miramos. Tenemos solo seis. Ya está. On, in, next to, and under. ¿Cuál nos falta? Flavia? Under. Under. ¿Está debajo? No, ya está. Under, ya está. A ver, ¿cuál es uno parecido? A ver. Mira, ¿en qué lado está el perrito? The dog is. Bain. Bain. Behind. Behind. Yes, very good. Behind. Excellent, Flavia. The dog is. Behind the table. Excellent. El último. The last one. This is for. Number. The last one is for. Tiago Panaifo. Tiago Panaifo. Where is the dog? Number six. Number six, sorry. Panaifo. Number six. Tiago? El micrófono, Tiago. Number six. Número seis. The dog is. Tiago? Activamos el micrófono. Le presionas donde está la imagen del micrófono para que se encienda. Está rojo, creo. Yes? Where is the dog? The dog is. In front. In front. In front. Of. Very good. Panaifo. Excellent. The dog is. In front of. The table. Está al frente de la mesa. Very good. Entonces todos ya terminamos con esta primera parte. Y vamos a la segunda. Lo mismo. Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a completar las oraciones. Pero guiándonos de las imágenes. A ver. Yo les voy a ayudar un poquito. A ver. Empezamos con number one. Dice. The pen. El lapicero. Where is the pen? ¿En qué lado estará con respecto del notebook? El cuaderno. A ver. Será in front of. Next to. Behind. Ok. Hacemos lo mismo con todos. A ver. Yo les ayudo con la primera. Aquí en este caso será. A ver. Le preguntamos a. Aquí me faltó preguntar por aquí. Samantha. Miquela. A ver. Miquela. Where is the pen? A ver. Miramos la imagen. ¿En qué lado estará? ¿Estará al frente? ¿A un costado? Number one. Miquela. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. Very good, Miquela. Excellent. Entonces todos van a escribir ahí también. Pondrán. The pen is next to. Sorry. Next to the notebook. Excellent. El lapicero está al lado del cuaderno. Next to the notebook. Excellent. Hacemos lo mismo con. The red ball. La pelota roja. The brown dog. El perrito marrón. The gray cat. El gatito. The boy. El niño. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Sorry. A ver. Tenemos. The presents. Los regalos. The girl. La niña. La niña. The people. La gente. The pencil. El lápiz. The girl. La niña nuevamente. My brother. Mi hermano. Y finalmente. The ball. La pelota. Hacemos lo mismo. Nada más vemos las imágenes y completamos con una de las seis preposiciones del lugar. Ya sea. In. On. Under. Next to. Behind. Or in front of. ¿Ok? Entonces hacemos esto. Ok. Number three. La tercera hojita. Here you have to tick. Ok. Vamos a hacer una espita. Una espita. Con la preposición del lugar correcta. Tick the correct preposition of place. For example. Tenemos aquí. A ver. Number one. Number one. ¿Mikela? Yes. Good. Entonces. Lo que van a hacer aquí en la hojita número tres. Nada más es poner una espita a la respuesta correcta. A ver. Tenemos number one. Dice. This dinosaur. Dinosauri. Del dinosaurio. Is. Next to. Or behind the rock. ¿Ok? El dinosaurio. ¿Dónde estará? Next to. Or behind the rock. Estará. Con respecto a la roca. Estará. Next to. Or behind. A ver. A volunteer. Please. Un voluntario. A ver. ¿Quién me ayuda a resolver esto? Esta es la número unito. La número uno. ¿Quién me ayuda? Where is the dinosaurio? Aydemir. A ver. Aydemir quiere ayudarme. Aydemir. The dinosaur is next to or behind the rock. ¿Cuál es la respuesta correcta? The already answered. Aydemir. I'm sorry. Aydemir. Aydemir. Ya. Estoy preguntándote. Ahora sí. Is next to or behind the rock. Next to. Next to. Las dos. A ver. Las dos. Las dos lo hacen. A ver. ¿Dónde es? Next to or behind. Next to. Yes. Aydemir, Marichel. Las dos. Las dos. Next to. Next to. Very good. Congratulations. Yes. Entonces, lo que van a hacer nada más es poner una espita. ¿Ok? Vamos a poner un clic. ¿Ok? Like this. A ver. Yo voy a poner también aquí. En la respuesta correcta. En este caso, next to. Like this. Y eso es todo. Entonces, van a poner la espita. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tienen solo dos opciones. ¿Y es? En cada uno tienen dos opciones. Y ponemos nada más una espita. ¿Ok? En la segunda dice. The witch and the prince. Dice. La bruja y el príncipe. ¿Dónde estarán? In or in front of the castle. ¿Estarán? ¿En qué lado del castillo estarán? A ver. In or in front of. Seguimos también. También tenemos lo mismo con. A ver. Aquí abajito tenemos. The green worm. Tenemos el gusanito verde. ¿Dónde estará? In or on the apple. In or on the apple. A ver. ¿En qué lado de la manzana? Tenemos the sun. El solcito. Está in front of or behind the cloud. ¿En qué lado de la nube está el solcito? Igual tenemos. ¿En qué lado de la jirafa? La jirafa. In front of or behind the lion and the elephant. El león y el elefante. ¿En qué lado estará la jirafa? Igual. My father is in front of or next to my mother. ¿En qué lado estará papá? El lado de mamá estará in front of or next to. Igual tenemos the ring. Tenemos este. El anillo. Estará on or in the box. Y finalmente aquí tenemos dos más. They are. Ellos están dónde? Under or in the umbrella. El paraguas. Ah, y uno más tenemos aquí. Where is the monster? ¿Dónde está el monstruo? In. Sorry. On or under the bed. Está on or under la cama. Ahí lo tenemos. A ver. ¿Qué me estaba levantando? Miquela. Miquela, date el mío. Que te escucho. Ok. Yes. La respuesta correcta. Ok. ¿Cuál es la respuesta correcta? Aquí era behind. Atrás. He puesto marcado mal yo. Ok. Entonces, behind. ¿Dónde está el dinosaur? Behind the rock. Detrás de la roca. Excellent. Very good. Ahí yo marqué mal. Ok. Entonces ponemos behind. Detrás de la roca. Hacemos lo mismo con las demás. Ok. Entonces, ahí leemos. Ahora vamos a la última hojita. La última hojita ya para terminar con esto. ¿Yes? Vamos a la última hojita. ¿Qué es lo que van a hacer en la última hojita? You have to read and draw. Van a leer y dibujar. Ok. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí en cada cuadrito. Si se dan cuenta, tenemos seis cuadritos. Vamos a leer y dibujar lo que diga ahí. Por ejemplo, number one, a la izquierda, a la left. Dice, the elephant, the elephant, elephant, is under the chair. Dice, el elefante está, ¿en qué lado de la silla? Under the chair. Entonces, lo que dice ahí, ustedes lo van a dibujar. A ver, un elefante y una silla. The elephant is under the chair. The elephant is under the chair. Entonces van a dibujar nada más un elefante y una silla. Pero, ¿en qué posición estará el elefante? Under, under the chair. Entonces, ahí van a dibujar eso. Lo mismo con la número dos. Tenemos, the cat, ok. The cat is on the TV. Tenemos un gatito y una televisión. A ver, ustedes lo colocarán en el lugar correcto. La número tres tenemos, the snake, la serpiente. Y tenemos, it's in the box. Está este con la cajita, serpiente y caja. Número cuatro tenemos, the dog. Dog, el perro. Behind the tree. Y tenemos el arbolito. Número cinco, the monkey, el mono. It's next to the banana. Banana, ya saben todos lo que significa. Y finalmente, number six, the pig. Ok, el chanchito, is in front of the car. El carro o el auto. Ok, entonces vamos dibujando nada más. Primero empezamos con el number one. The elephant is under the chair. Dibujamos un elefantito y una silla. Pero, ¿en qué posición será? Under, under. Entonces, ahí recordamos cómo será under. ¿En qué lado dibujaremos el elefante? ¿En qué lado de la silla? Under the chair. Hacemos dibujitos grandes que le alcance todo el cuadradito. ¿Bien? Para que se pueda entender los dibujos. The cat is on the TV. El gatito, ¿en qué lado de la televisión estará? A ver, ahí lo van a poner ustedes. Number three. The snake, la serpiente. The snake is in the box. In the box. Vamos a dibujar entonces una serpiente y una caja. The snake is in the box. Ahora ustedes van a poner en qué lugar, en qué posición va a ir la serpiente y en qué posición va a ir la caja. The snake is in the box. Voy con la número cuatro también para los que ya terminaron con la tres. La número cuatro. Number four. Dice, the dog, el perro, is behind the tree. The dog is behind the tree. En la número cuatro van a dibujar un perrito y un árbol. Y el perro, ¿dónde va a ir? Behind. Behind the tree. Ok, entonces en la número cinco. Number five. Ahora, ¿qué vamos a dibujar? The monkey. El monito. The monkey. Is next to the banana. Vamos a dibujar entonces un plátano y un monito. Un monito y un plátano. ¿Pero en dónde va el monito? The monkey is next to. Next to. Next to. Ok, entonces dibujamos. The monkey is next to the banana. En number six, la última dice. The pig. The pig. Ok, recuerden a Peppa Pig. El chanchito. Pig. Is in front of the car. The pig is in front of the car. Entonces el chanchito va a ir en qué lado del carro, del auto. The pig is in front of the car. Ok, y eso es todo. Entonces van a hacer sus dibujitos y ya saben. Color the picture.